El 14 de septiembre de 2002, en la ciudad de Buenos Aires, moría un símbolo de la femineidad argentina, ese día se apagaba la vida de Lolita Torres. Nacida el 26 de marzo de 1930 en Avellaneda con el nombre de Beatriz Mariana Torres Iriarte, la llamaron Lolita casi desde bebé. Desde muy chica se desenvolvía con naturalidad y desinhibición en público, por ello, con sólo 5 años de edad, se animó a cantar un cuadro musical español en el Teatro Avenida, donde recibió su primera ovación. Pese a su edad mostraba pasión y compromiso por aprender, por ello sus padres la enviaron a estudiar canto y la inscribieron en la Academia Gaeta de Baile. A los 10 años ganó un concurso organizado en Radio Esplendid, donde fue escuchada por el actor español Manolo Perales, quien convenció a sus padres de dejarla iniciar una carrera profesional. Perales consiguió un permiso de trabajo en un juzgado de menores para que integrara el elenco de la obra teatral Maravillas de España, allí fue escuchada por un productor musical que la invitó a...